Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roban una sal y hasta luego Ay, 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 con esta mujer Todas las veo buenas Si me borró La blanquita y la morena Si me borró La gordita caretina Si me borró La blanquita carebalvi Y bailando en el balcón Ay, 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 yo mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roban una sal y hasta luego Ay, 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 con esta mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego No te saco a bailar Mujeriego La blanquita buena Mujeriego Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roban una sal y hasta luego Ay, 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 con esta mujer Yo la saco a bailar Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluco traído de niño yo Y en enero vacaciones pa' la piedra del peñol Mujeriego 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 No te saco a bailar Mujeriego Mujeriego No te saco a bailar Mujeriego No te saco a bailar Mujeriego No te saco a bailar No te saco a bailar Mujeriego Muchas gracias La propuesta Ese aplauso para todos ustedes los bailadores y las bailadoras Gracias señores Esto fue LP La Propuesta En vivo